Buenas noches. Bienvenidos al Museo de Historia Mexicana a nombre de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León, José P. Saldaño y de su presidente, el doctor Carlos Gómez. Les damos una cordial bienvenida a este ciclo de Café con Historia, que son ciudades de historia y tradición. Este ciclo se realiza como una forma de corresponder al 20 aniversario del Museo de Historia Mexicana y a partir de las salas que tiene de historia permanente, que están divididas, como ustedes saben, en cuatro salas, que es México prehispánico, de reinato, siglo XIX y México moderno. Diseñamos este Café con Historia, que nos interesa mucho, que lo comuniquen, lo difundan, porque nos gustaría ver este auditorio completamente lleno, porque sabemos la calidad de nuestros conferencistas y seguramente todos llevaremos algo en que reflexionar, algo que podamos aprender de la historia de México. Esta noche me da gusto presentarles al cronista de Guadalupe, Nuevo León, el licenciado Abel Jiménez Garza, quien va a presentar a nuestro conferencista, que es el cronista de la sala, el licenciado Cesario Tarot. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Con la venida del doctor Carlos Gómez, presidente de la Asociación Estatal de Economistas José Pérez Aldaña y de la directiva que la integra. Me permito dirigirme a ustedes. Primero que nada, quiero expresar un saludo muy afectuoso al licenciado Teroba y a su distinguida esposa, la señora Catalina Jaime Serrano de Teroba. Bienvenida serrano. Como cronista de Guadalupe, me siento muy honrado de hacer la presentación de tan distinguido un distante, porque Guadalupe es uno de los municipios que tiene la más marcada trascendencia plascalteca. Se funda en 1716 por el licenciado Francisco de Baradío, con indígenas de la región y plascaltecas que habían venido peregrinando a lo largo del camino con los conquistadores españoles, fundando otros pueblos como Mesquití, Venado, San Esteban de Santillo, y finalmente llegan a Guadalupe y hacen la fundación del pueblo. El licenciado don Francisco de Baradío tuvo dos aliados incansables, que fueron el fray Juan de Lozada y el capitán Juan Guerra Cañamal, que estuvieron a su lado todo el tiempo. Después de la fundación, Guadalupe cayó un tanto en decadencia, y es hasta 1756, mediante una visita del obispo de Guadalajara, el fray Francisco de San Buenaventura, que encuentra el pueblo ya muy decaído, hasta el templo derruido. Entonces, se piensa en traer a todos los trascaltecas que poblaban en el Valle de Concepción y el Valle de Purificación, traerlos a Guadalupe. Y desde ese entonces, el progreso de Guadalupe se inicia y sigue en constante ascenso hasta lo que es actual Ciudad Guadalupe. Permítanme presentar a nuestro distinguido visitante. El licenciado cesario Jerónimo Teroa Lara, nace en Acuitapilco, Tlaxcala, México, el 27 de agosto de 1938. Sus estudios son como profesor de educación primaria, Escuela Nacional de Licenciado de Economía en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. En 1974, el diplomado en la Organización y Métodos, Escuela Nacional de Administración Pública, Alcalá de Henares, España. En 1996, diplomado en Administración Municipal por la UNAM. En 2000, diplomado en Formulación de Proyectos de Investigación Social, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Autónoma de Tlaxcala. En 2002, el diplomado en Economía Política por la UNAM. En 2005, maestrante en Comunicación Pública y Organizacional, Universidad del Valle de Orizaba. Actividades laborales en Tlaxcala. En 81 y en 83, delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el Estado de Tlaxcala. En 1983 a 1986, secretario particular del gobernador de Tlaxcala, licenciado Tulio Hernández Gómez. En 1986, oficial mayor del gobierno de Tlaxcala. En 1987, director de los talleres gráficos del Estado de Tlaxcala. En 1987 a 1990, subdirector administrativo de la Unidad de Servicios Educativos Descentralizados en Tlaxcala de la Secretaría de Educación Pública. De 1992 a 1994, secretario del Ayuntamiento del municipio de Tlaxcala, Tlaxcala. Del 95 al 98, presidente municipal del municipio de Tlaxcala. De 1999 a 2004, coordinador académico del área económico-administrativa de la Universidad del Altiplano en Tlaxcala. Del 2005 al 2011, coordinador de normatividad de las universidades del Altiplano. Del 2011, es nombrado cronista del municipio de Tlaxcala, México. Del 2011, integrante de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. El mismo año, integrante del Comité Técnico del Fideicomiso, Colegio de Historia de Tlaxcala. 2011 también, vocal del Comité Técnico del Fideicomiso, fondo de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala. Otras actividades que ha tenido, autor de la obra, jicotencal, azayacatzin. Relato biográfico del guerrero Tlaxcala, publicado por la Secretaría de Educación Pública en 1967 y reeditada por la Universidad del Altiplano en 2006. Coautor del libro de texto Historia de Tlaxcala, para tercer año de primaria, editado por la Secretaría de Educación Pública. Colaborador de Tlaucuilco Boletín del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala y articulista del diario El Sol de Tlaxcala. Sea usted muy bienvenido, licenciado Cesario Terónimo Terónimo. Muchas gracias. Hay un hecho que no aparece en esta lista, pero que es de gratitud destacar. El anterior cronista de nuestra ciudad, don Deciderio Hernández Xochitiosin, a quien ustedes seguramente conocieron, pues me dispensó su amistad y nunca imaginé que algún día, como ahora, pues iba a estar de su mano dirigiéndome a un público tan distinguido como el que ustedes forman. De manera pues que le doy donde esté mi disculpa por aquellos errores que yo pudiera cometer, porque sería un despropósito intentar compararme con la sabiduría, con la experiencia, con la maestría y con el don de gentes que él siempre tuvo, lo admiro muchísimo, lo admiramos en la familia. Y bueno, pues desde este sitio le enviamos un saludo y que nos disculpe todos aquellos errores que podamos cometer en una tarea que realizó de manera magistral. Dicho esto, pues los saludo y comparto con ustedes la gran emoción que nos produce a los tlaxcatecas en general, pero muy particularmente en este caso a mi esposa y a quien les dirige a ustedes por esta oportunidad que nos dieron de estar aquí en un sitio que propiamente es un sitio que nos emparenta. De modo que yo estuve tentado a decirles, estimados parientes, ¿verdad? Pero bueno, pues a lo mejor es un despropósito y me dirijo a ustedes diciéndoles, estimados amigos, agradezco que estén por aquí con esta charla, qué bueno que se denomina así, que no tiene otra denominación porque así yo me siento más ligero para decir lo que pues se siente en relación a mi estado, a mi cultura. Tlaxcala, ahora seguramente para ustedes es un dato desde luego que genera cariño, que genera recuerdos. Ustedes conocen muy ampliamente buena parte de la influencia que los tlaxcatecas difundieron por estos territorios, por estas tierras que en la época del virreinato, de la colonia, pues eran tierras difíciles, como aparece en todas las crónicas, en todos los ratos, en todos los libros de historia. Eran tierras difíciles, aquí habitaban, tribus muy aguerridas que naturalmente, explicablemente, razonablemente defendían el territorio de donde provenía su sustento. Y eso en buena medida impidió a los conquistadores, a los españoles, que es el realizar sus objetivos, el cumplir sus objetivos de una manera menos arriesgada y menos dramática que como los iban realizando, a tal grado que tuvieron que pedir apoyo, tuvieron que pedir ayuda. ¿Y a quién pidieron ayuda? Pues pidieron ayuda a quienes consideraron, y en realidad lo fueron, con lealtad a sus aliados, a sus aliados políticos, a sus aliados militares, a los tlaxcatecas, entre otras etnias, entre otros grupos, entre otros pueblos, y les pidieron ayuda por varias razones. En primer lugar, en cierto modo, para cumplimentar ese compromiso que se estableció el día que se generó la alianza. Entre otras razones, porque ellos necesitaban capacitadores, necesitaban educadores, ¿verdad?, para una población que, desde luego, con la inteligencia, pero con la necesidad de mantener sus territorios libres de intrusos, de competidores, pues tenían un continuo estado de rebelión y de guerra. Entonces, pidieron a los tlaxcatecas que los apoyan, y los tlaxcatecas que desde un principio, desde el primer contacto con los españoles, quisieron dejar muy firmemente establecida su dignidad, su soberanía, sus derechos. Entonces, en las dos o tres ocasiones en que se les pidieron este apoyo, pues les dijeron, no, es decir, cómo abandonaremos a nuestra población, cómo abandonaremos a nuestras familias, cómo abandonaremos a nuestros bienes. Entonces, fue hasta la tercera ocasión en que, pues ya urgidos del apoyo, y internamente, frente a estas peticiones, se fueron generando condiciones de negociación. Entonces, llegó el momento en que los tlaxcatecas dijeron, sí, está bien, los cuatro señores, los cuatro gobernantes de lo que se ha llamado a la República de Tlaxcala, se pusieron de acuerdo y se dijeron, sí, está bien, está bien, nada más que vamos a poner los puntos sobre las sillas, ¿verdad? Vamos a apoyar a los españoles, ¿verdad?, en su necesidad de, la palabra tiene sentido, de culturizar el norte del Estado, del virreinato, ¿verdad?, siempre y cuando se cumplan estos compromisos, ¿verdad?, que aparecen en las capitulaciones que casi todo el mundo conoce, en donde, pues se respeta la dignidad, se respetan los bienes, se respetan la cultura de los tlaxcatecas. Y una vez que se firman, la firma del rey, entonces sí se organizan las 400 familias, ¿verdad?, que se convocan de los cuatro señoríos existentes y se organizan y se realiza lo que nosotros llamamos la epopeya de las 400 familias, la epopeya tlaxcateca, que es el emigrar estas familias hacia el norte, hacia el noreste de la República con el ánimo de cumplir ese compromiso firmado, ¿verdad?, de asentarse en los territorios que están, pues, en peligro continuo de los esfuerzos de las tribus nómadas, ¿verdad?, por evitar que se lleguen a ellos y se asienten otras personas que no sean los mismos. Y entonces se realiza esa emigración que ustedes conocen y esos asentamientos, de manera que, pues, la historia va dando cuenta de los episodios que se generan en esta gesta. Y aquí, en este momento, yo les planteo la siguiente propuesta. Es decir, seguramente ustedes tendrán, muchos seguramente conocen Tlaxcala, pero también muchos tendrán la interrogante de, bueno, ¿y cómo es Tlaxcala ahora, después de tanto tiempo? Traje aquí algunas imágenes para que ustedes vean ahora la Tlaxcala. La Tlaxcala que no ha perdido su esencia, su esencia austera. Es una esencia en la arquitectura, es una esencia en la convivencia familiar, una esencia en la convivencia social, en donde hay una gran dignidad, hay un deseo de salir adelante de las necesidades, con esfuerzo, con trabajo, como son nuestros paisanos aquí, han hecho un emporio económico. Allá, la gente vive muy dignamente. Si vemos los indicadores en cuanto a la situación en materia de educación, en materia de salud, en materia de producción y productividad, no están muy alejados del promedio nacional, pero en algunos casos están levemente por encima, lo que quiere decir que hay un mayor esfuerzo. Las familias se preocupan mucho porque sus hijos vayan a la escuela, se preparen. Yo quiero comentarles también en honra de mis padres, ellos fueron campesinos, mis abuelos fueron campesinos, y bueno, se empeñaron en que sus hijos, verdad, fueran a la escuela, estudiaran, se prepararan para tener una vida digna, con un trabajo honesto, honrado, que bueno, mucho agradecemos a nuestros padres, y así son en buena medida la mayor parte de los padres y de las madres, sobre todo de las madres tlaxcatecas. De modo pues que les voy a mostrar estas imágenes, y iremos platicando al don aire, como se dice, de las limas. Vamos a ver. Le llamamos, como ustedes pueden ver, la histórica y cultural ciudad de Tlaxcala, para mostrarles básicamente lo que es la capital del estado. Ustedes lo verán, es una ciudad, esta es la ciudad, esta es la capital, así diríamos de pequeña, como el estado es pequeño, pero pues hay cosas interesantes, como vamos a ver a continuación, de nuestra gente. Veanla ustedes, vean ustedes lo que es nuestra gente, es decir, es una gente humilde, evito decir pobre, y lo evito intencionalmente, porque vean ustedes, es decir, se preocupan por tener lo necesario, verdad, sin lujos, pero con mucho esfuerzo por mantener a sus familias en las mejores condiciones posibles. Aquí esta imagen es en el portal grande, que es propiamente el lugar más importante de reunión de nuestra gente. Aquí ustedes la pueden ver en una de las calles, en un momento de gran actividad cotidiana, tenemos los mismos problemas que se dan en las grandes urbes. Las calles, como ustedes imaginarán, en una ciudad antigua, verdad, pues son estrechas. Esta calle es la calle principal de la ciudad, es la calle Independencia, y ya se imaginarán a la hora pico, a la hora que salen los muchachos de la escuela, o a la hora que los clientes van a los comercios o a los bancos, se llena de automóviles, no hay sitio donde estacionarlos, es muy difícil. Y dentro de la dinámica, diríamos, cotidiana, normal, pues se hace algún esfuerzo por mejorar las instalaciones. Este es nuestro centro de convenciones, verdad, que ahí se realizan actividades muy interesantes, muy importantes. Esta es parte de la ciudad. Y como ustedes pueden ver, se combinan los estilos arquitectónicos. El edificio de la izquierda es el hotel más importante, es el hotel de lujo de Tlaxcala. Luego sigue, se ve ahí lo que en un tiempo, pues fue un lugar muy importante, gran actividad sindical y política, es el edificio de la Crom. Y del lado derecho asoma su imagen en lo que fue la capilla de indios, verdad, que ahora aloja el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Nuestra entidad, nuestra cultura tlaxcala, ha sido llamada la cuna de la evangelización. También ha sido llamada la cuna de la nacionalidad mexicana. También ha sido llamada la cuna del mestizaje. O sea que, pues los tlaxcatecas, recordando los episodios de nuestra historia, pues queremos darle una gran importancia, como pensamos que debe tenerla. Este es el convento quizá más antiguo de México. Es así como se ve. Bueno, esta es una mitografía, una pintura, pero así está. Es un edificio antiguo, pero que se ha conservado. Tiene, como ustedes pueden ver, unos arcos que dan a una bajada, a una pendiente que llega a una plaza, a la plaza Chicoténcar. Se ve la torre separada del cuerpo de la nave, del convento. Los arquitectos nos dicen que es una torre exenta, porque está precisamente separada. Y nosotros pensamos que era la única que existía en esa zona, pero lo cierto es que, particularmente en las construcciones franciscanas, las torres están separadas de la nave principal, particularmente en la zona de Veracruz. Pero bueno, esta es una imagen de nuestro ex convento franciscano. Propiamente, este es el punto de partida del nacimiento de la ciudad de Tlaxcala, porque los frailes franciscanos vinieron a hacer la parte hermosa, podríamos decir la parte que se recuerda con gran cariño, que es la parte de la conquista espiritual. Cortés y su gente, es decir, fueron los guerreros que vinieron a conquistar prácticamente las cuestiones materiales, pero los frailes vinieron no sólo a conquistar las almas para la religión católica, sino muy importantemente a defender a los indígenas de los malos tratos que la historia registra. Entonces, esta es una imagen hermosa. Uno, cuando se ubica en este recinto, en este ámbito, pues siente la fuerza de la identidad de nosotros los tlaxcaltecas. Y vean ustedes, esta es una fotografía muy reciente, de modo que así es la ciudad, una ciudad, desde luego, en días que no hay mucha actividad, pues una ciudad agradable, una ciudad tranquila, una ciudad molesta, diríamos, pero una ciudad muy acogedora. cuando llegó Cortés y se ubicó en una perspectiva como esta, le impresionó mucho lo que él llamó la ciudad, claro no era la ciudad porque había cuatro reinos, pero esta es una composición que podemos imaginar que así vio Cortés el panorama y entonces en una carta que le hizo al rey le dijo que pues que era tan importante, además también para darse un poco de importancia, él mismo, que era una ciudad tan importante como Granada, entonces, así para seguramente recabar más fondos para su empresa de conquista, y entonces le mandó al rey a decir que era una ciudad tan grande como Granada, este es desde luego un artificio, pero es con el ánimo de ilustrar estas palabras. Y bueno, pues ya lo dijimos hace rato, cuando los españoles iniciaron su aventura de conquista, pues se enteraron de las riquezas y de la cultura de la gran Tenochtitlan y entonces pues tomaron la providencia de ir a ese lugar, pero necesariamente tenían que pasar por Tlaxcala, es el camino de Veracruz al Valle de México y pasa por entre los volcanes del Iztaccigüet, del Popocatépetl y necesariamente se tiene que pasar por el territorio de Tlaxcalteca. Entonces, Cortés se supo de las desavenencias que había entre los Tlaxcaltecas y los aztecas y entonces quiso aprovechar no sólo el tener, el pasar fácilmente hacia su objetivo militar, sino también explorar, como ya lo había hecho con los Tlaxcaltecas, el ánimo, el estado de ánimo de los pueblos cercanos y se encontró con los Tlaxcaltecas. Los Tlaxcaltecas, como ustedes saben, pues les hicieron frente de manera que no obstante que él pidió permiso para pasar, pues no se lo concedieron, acordaron los señores gobernantes que no deberían pasar. Es ahí donde surge la figura guerrera de Xicotén Caxaya Caxin, es decir, un capitán que comanda los ejércitos tlaxcaltecas y le da batallas muy rigurosas, muy severas a Cortés que dicen algunos de los cronistas que ponen en serio peligro de fracaso la empresa conquistadora. Pero finalmente los integrantes del Cabildo, no del Cabildo sino del gobierno tlaxcalteca llegan al acuerdo y razonan que teniendo a los españoles de su lado pues cobraban los agravios que los aztecas les han infligido y entonces se establece la alianza político-militar que tiene ya las repercusiones que todos en alguna medida conocemos esta estampa de un código muy difundido pues da una idea de la unión de la cruz de las armas ¿verdad? y de las intenciones de los tlaxcaltecas y de los españoles. Esta es una parte del mural de don Deciderio Danes Xochitiochi aquí se ve a los cuatro gobernantes de los cuatro señoríos ¿verdad? pues en una conversación con mucho afecto con el gran respeto que le tienen a a a a trincas del viejo el abuelo ¿verdad? la persona mayor que pues les genera los consejos las sugerencias que le da su experiencia y su prudencia esta es una imagen que donde Ciderio nuestro muralista plantea de cómo pudo haber sido la vida y las construcciones de la Tlaxcala de aquel tiempo y desde luego pues un aspecto que también generó buena impresión y halagos incluso de parte de los conquistadores fue el mercado mercado que más o menos es el mismo ahora si vamos al mercado municipal encontraremos particularmente los sábados que es día de de mercado de Tianguis encontraremos una una escena muy semejante a esta que se plantea y esta es la la escena que muestra el el trabajo que hicieron los frailes para incorporar a las a las poblaciones de el de la conquista al a la religión católica este es el frente de lo que fue el convento y de lo que es la la catedral la catedral fue al principio y catedral es ahora es como ustedes ven una muy sencilla arquitectura este es el interior del convento que fue y que ahora es el el museo regional de INA y dentro se encuentran algunas de las piezas que se han encontrado desde luego pues no tienen la majestad que tiene este museo y que verdaderamente nos generó una una grata impresión y nos obliga a venir nuevamente a admirar las piezas que hay por aquí otra vista del convento como ustedes pueden ver es un convento clásico de los franciscanos muy austero aquí está esta pintura que está en el altar principal de la catedral y que muestra un hecho muy importante que es pensemos es el bautizo de los gobernantes de entonces de modo que pues este tiene una trascendencia histórica muy importante este es el frente de la catedral esta es la pila del bautismo eso es impresionante ver la dimensión de esta de esta pila que es de una sola pieza y que fue tallada pues por los propios indígenas de modo que habría que apreciar el trabajo que se llevaron para realizarla y luego algo que la primera vez que yo lo vi este verdaderamente me generó una una reflexión y una emoción este que no puedo olvidar este es el primer púlpito que hubo que se construyó y aquí fue donde los frailes empezaron a reedicar la doctrina entonces uno imagina se traslada mentalmente aquel tiempo y tiene que pensar en la comunicación que tuvo que haber entre los frailes pero sobre todo el azoro de de los de futuros católicos verdad que eran pues personas que tenían una religión diferente que tenían costumbres distintas y que iban a escuchar un mensaje que poco a poco los fue convenciendo agrado tal que por esa razón se dice que Tlaxcala es la cuna de la evangelización y luego uno ve el techo de de la catedral y también pues no puede sino admirar la la belleza el trabajo y el ánimo que buscaron los frailes para para que se construya de esta manera es en buena medida un reflejo de la cultura árabe que los conquistadores como ustedes saben vieron básicamente en su mayoría de la de la zona de Andalucía que estuvo dominada por los árabes durante tanto tiempo en España y aquí están las capillas posas las capillas posas como ustedes ven son cuatro y correspondía una a cada uno de los de los señoríos y estas capillas posas pues en las procesiones que se hacían internamente en el atrio era donde ellos depositaban pues sus imágenes y donde hacían sus devociones sus oraciones esta es la parte de abajo esta es la capilla del rosario que le llaman capilla abierta había la tradición la explicación de que como los indígenas de entonces practicaban sus cultos en la intemperie entonces los frailes antes de que entraran a los templos pues hacían los oficios precisamente las explanadas y por eso se da esa explicación a las capillas abiertas que son comunes en los monasterios de aquel tiempo esta ya es una una fotografía de la imagen que vimos en el grabado y bajando de la de la zona de donde se ve la pirámide por la estronada que les comentaba entonces llega la plaza chicotenca la plaza chicotenca actualmente en los fines de semana y los días festivos se dedica a un comercio de artesanías aquí vienen los artesanos a exponer y a vender sus obras y hay actividades para los niños de modo que también es una forma de ejercitar la convivencia comunal y este es nuestro guerrero este es psicotenca la que se haya casi en la plaza que le da su nombre aquí tenemos el museo de la memoria en el museo de la memoria se puede encontrar toda la narración de la epopeya tlaxcateca de las 400 familias muy detalladamente explicada este edificio originalmente fue de una cofradía de los propios frailes franciscanos aquí tenía su asiento esa organización durante mucho tiempo estuvo abandonada pero en el periodo del licenciado Álvarez Lima que estuvo por aquí en las jornadas norestenses que de muy buen recuerdo que participaron algunos de ustedes que ahora he podido saludar entonces el licenciado Álvarez Lima reconstruyó el edificio y se asentó ahí el museo de la memoria que verdaderamente vale la pena verlo porque relata cómo se fue gestando la peregrinación de tlaxcatecas hacia el norte de la república y luego la esquina del portal chico y el portal grande el portal chico y el portal grande que tienen una antigüedad tan coincidente con el nacimiento de la ciudad esta es la plaza de armas la plaza principal la plaza de la constitución cuando llega alguien que no conoce el estado y pues nos dan la encomienda de presentarles lo importante del centro entonces decimos que si consideran que se refiere a la constitución mexicana en su origen y bueno pues afirman lo cierto es que no que esta plaza recibe el nombre de la constitución pero de la constitución de Cádiz porque aquí fue donde se proclamó una vez que fue aprobada en España y después como es natural pues se ha enfatizado que es de la constitución mexicana desde luego pero en general es de la constitución es una plaza muy bella una plaza que casi no ha cambiado de imagen de cuando fue construida por primera vez en la época de la colonia se ven como ustedes pueden apreciar del lado derecho de los portales el portal grande en la parte sur el portal chico una fuente que ya no existe que se cambió pero del lado izquierdo los edificios casi son los mismos y no se diga la parte de oferta el palacio de gobierno sigue siendo el mismo en esencia los muros son básicamente los mismos de aquella época claro se ha mejorado la fachada pero la plaza básicamente es la plaza que se construyó en el nacimiento de la ciudad una ciudad que se planificó que se pensó como estaba en aquella época planteado el desarrollo de la ciudad de la ciudad río urbano cuadriculadas muy bien hasta si es la ciudad ahora con el río que pasa del lado poniente y pues en esencia es lo mismo por eso nos apreciamos mucho nuestras catecas de mantener nuestra cultura de mantener nuestras costumbres nuestras tradiciones e incluso nuestro patrimonio edificado vean ustedes esta calle que muestra una de las calles que aparece en el plano antiquísimo de uno de los primeros cronistas de la ciudad esta es una fotografía ya más reciente pero tuvo un tranvía en nuestra ciudad un tranvía que corría de Santana a Chautempan a Petatitlán y Tlaxcala y tenía su estación a la vuelta del portal y bueno pues desapareció como han desaparecido otros elementos esa es la bella fuente es la fuente que se mantiene de aquellos tiempos es más reciente no es de cuando se fundó la ciudad sino un poco después parece que tiene la fecha de los años 1600 el el kiosco el kiosco este y bueno pues el escultor Soriano nos nos prestó la fundación que maneja eso ya falleció nos prestó algunas esculturas que las autoridades han puesto ahí que dan una imagen hermosa cultural decimos a la ciudad este fue el edificio del cabildo indígena aquí se tomaron las decisiones durante mucho tiempo los españoles en las en el convenio de de alianza se comprometieron a respetar el gobierno de los de los pueblos tlaxcaltecas del pueblo tlaxcalteca y entonces las decisiones se tomaban en el ámbito del cabildo y desde luego pues los españoles como es de suponer pues tenían una persona que representaba al virreinato y pues necesariamente se participaban en los acuerdos a los que se llegaba se llegaba en el cabildo indígena aquí en este sitio se tomó la decisión verdad de organizar a las 400 familias para que vinieran al noreste al norte de lo que es ahora la república con el fin de acabar de acabar con la la velicosidad existente en estas partes otra muestra de las esculturas de Soriano una muestra de los de los de los mural de los mural los murales sí porque son varios del palacio de gobierno en donde se cuenta la historia de nuestra entidad desde el principio las guerras sangrientas dramáticas que hubo contra los aztecas y bueno pues ahora el palacio municipal se pasó al portal grande y aquí aparece donde está la bandera mexicana es es ahí el recinto del palacio municipal que está tomado aquí de frente el portal chico el portal chico pues hace como seis administraciones municipales se concedió permiso a los comerciantes a los dueños de restaurantes para que ubicaran mesas que le dan mucha alegría a los portales esto es como les decía el hotel de lujo de Tlaxcala el hotel misión de San Francisco este es el museo de arte de Tlaxcala aquí se se exponen pues joyas del arte pictórico y luego nuestro representante más elevado de la cultura tlaxcala tlaxcala don Miguel en el ira poeta dramaturgo escritor impresor tipógrafo una personalidad que desde luego pues nos enaltece mucho su amistad con Frida Calo y la los representantes de la cultura de los años 50 60 pues nos dejan páginas y páginas que nos recrean cómo ha sido el desarrollo cultural de Tlaxcala esa es una visión del palacio de justicia del lado contrario al que vimos hace rato y aquí está de frente fue la capilla de los indígenas como ustedes ven la catedral no está en el centro de la de la de la ciudad sino está aquí esta capilla que los españoles hicieron para para los indígenas más bien que dirigieron pero no tiene torres porque en un temblor se cayó se destruyó y luego después hubo un incendio y se restauró desde el año del año 80 para 80 y tantos para la fecha esta es la parroquia de San José que pues propiamente es la la parroquia más importante de la circunstitución y entre nuestras tradiciones está lo que llamamos la bajada de la virgen la virgen de Ocotlán tiene una leyenda muy bella es se aparece en un ocote precisamente en Ocotlán en el bosque en un periodo duro difícil en donde hay mortandad por la viruela un indígena que va al río Zahuapan que está muy cerca de aquí a traer agua para darles a los enfermos un día atraviesa el bosque y entonces se le aparece la virgen que le dice no vayas hasta el río aquí cerca hay un manantial toma el agua de ahí él que había pasado muchas veces por ahí nunca había un manantial pero obviamente es un milagro que hizo la virgen y entonces se encontró el manantial llevó el agua a sus enfermos que como la tradición dice sanaron de inmediato nada más que puso una condición la virgen es decir que le hicieran un santuario y en la cúspide del cerro donde se apareció entonces había la imagen de san lorenzo entonces se ubicaron a la virgen pero san lorenzo no le gustó entonces aparecía la virgen en el piso esta es una leyenda que se cuenta con mucho cariño hasta que finalmente logró que la virgen que san lorenzo tuviera otro sitio y actualmente la basílica de ocotlán es una obra bellísima vamos a ver a continuación y cada el tercer lunes de mayo entonces bajan a la virgen y se hace una procesión por la ciudad visita los templos visita el convento de las agustinas y después se regresa hace una misa y año con año se tiene esta tradición aquí tenemos a los danzantes del carnaval que son estamos bueno los tazateques estamos luchando porque también se incorpore al patrimonio de la humanidad es una danza ya muy muy hecha muy tradicional aquí están viendo los danzantes tenemos lo que fue la el recinto de la cámara de diputados aquí ya aparecen algunos edificios del teatro chico todos como ustedes pueden ver todos son de una modestia pero de una dignidad alguna vez estando yo en la universidad como todos los tazateques y aquí lo planteo nos gusta que nos visiten entonces les hago una invitación muy cordial para que al día que esté por Tlaxcala nos veamos para que tenga la oportunidad de atenderlos cuando estaba en la universidad entonces invitaba a mis amigos y me acuerdo mucho de algunos de ellos que leía con mucho interés y este me sonreía así como diciendo muy bien muy bien y bueno llegó un momento en que me pareció un poco exagrado ¿qué te parece? dice mira te voy a decir con franqueza te voy a decir con franqueza dice mira realmente yo he estado en otras partes en otros lugares y bueno soy tu amigo y realmente no compiten lo que me muestras ¿verdad? con lo que he visto pero nadie en otras partes que tenga bellezas que a mí me han impresionado ¿verdad? compite con tu emoción para plantearlas me llama la atención dice ¿cómo es posible? digo pues ¿cómo no va a ser posible? esto es producto de nuestro esfuerzo nuestros recursos son escasos a ver dime ¿has visto una selva por aquí? no selva salía en la parte del sur por Tabasco por Chiapas ¿has visto mar? no ¿cómo crece mar? por estas partes no tenemos mar si como en Taxco hay aquí minas de plata no se van a hacer minas de plata creo que lo que tienen es nada más una de donde sacan barro pues nada más entonces no tenemos recursos no tenemos recursos pero no tenemos recursos pero eso no nos impide ¿verdad? hacer aquello que pensamos que es hermoso que es digno ¿verdad? dice cierto tienes razón entonces dice retiro lo dicho ¿verdad? y es tan bello lo tuyo ¿verdad? como lo que he visto en otras partes y cierto pues este es uno ya lo decíamos hace rato es de lujo ¿verdad? y bueno pues es de lujo para nosotros esta es una pequeña capilla en la plaza de los hermanamientos hemos procurado hermanarnos pues con otras ciudades tanto del país como de fuera así como anécdota quiero comentarles que en el aniversario del nacimiento del mar Cortés entonces este dijeron bueno pues algunos amigos bueno pues si nos aliamos con los españoles ¿por qué no vamos a celebrar con un hermanamiento este acontecimiento? ¿por qué no nos hermanamos con Medellín que es la tierra donde nació de Hernán Cortés? entonces yo pues déjame déjame pensarlo decir ¿cómo crees que que nosotros después de todo que haya ocurrido vamos a hermanarnos con la tierra del conquistador? dice no pero es que digo a ver este vamos a consultarlo con don Desiderio ¿verdad? entonces lo consultamos con el maestro Desiderio y él con toda con toda prudencia ¿verdad? nos dijo mira hay hechos históricos si no nos apasionemos es decir veámoslo con la fialdad de lo que ha ocurrido históricamente si ninguno de nosotros tiene culpa ¿verdad? y tampoco los ¿cómo le dicen a los de Medellín? no me acuerdo entonces pues si hay razón porque había una organización que se llamó del quinto centenario y fue la que promovió que se hiciera el hermanamiento vamos vamos a pensarlo muy bien ¿verdad? para que pues sea un hermanamiento histórico y bueno nos ayudó a formular planteamiento ¿verdad? y se hizo un hermanamiento bellísimo fuimos a Medellín nos recibieron extraordinariamente a los paisanos a los aliados ¿verdad? estamos todavía por ¿cómo diríamos? por contribuir a que se plante de manera total porque tienen que venir ellos pero no no se ha podido hacer hasta ahora pero seguramente será y aquí en esta plaza hay placas de los hermanamientos que tiene la ciudad de Tlaxcala con otras ciudades entre se hizo un hermanamiento con Munebrega Munebrega es una población de España en donde nació fray fray julián fray julián de garcés fray julián de garcés fue el primer obispo que hubo propiamente en el virreinato y fue el primer obispo de Tlaxcala entonces pues necesariamente de la más fue un obispo que defendió muy intransigentemente a los indígenas tanto así que sus comunicados con el papa de entonces generó que se hiciera una bula muy acreditada de defensa a los indígenas en donde así de esa manera se les concede que son seres tan racionales como los españoles porque ya se imaginan como tenían la idea entonces en aquella época entonces se hizo el hermanamiento con Munebrega el maestro de Siderio Hernández Xochitiochi cronista de la ciudad y gran muralista y gran artista de Tlaxcala que nos enorgullece fue a Munebrega representando a Tlaxcala Munebrega es una población pequeña que quizá no llegue a tres mil el número de sus habitantes es muy industriosa cultivan la la uva hacen un vino formidable tienen otros otros cultivos frutales y entonces el alcalde llamó a la población al templo y estuvo ahí toda la población y entonces donde Siderio con esa emoción que él tenía para dirigirse particularmente temas que le tocaban las fibras más sensibles del corazón entonces hizo una pieza oratoria que no les miento este casi a la mitad todo mundo estaba llorando estaba llorando porque donde Siderio resaltó la hermandad que existe en la humanidad en general pero muy particularmente entre los pueblos de Munebrega de Tlaxcala en razón de la defensa que hizo el obispo de los indígenas y de todos los bienes que en general los frayes dejaron en nuestro territorio de modo pues que fue muy emocionante esa sesión y mucho lo recuerdan volvió a asistir donde Siderio yo creo que hasta lo hicieron propiamente hijo de Munebrega como una distinción por el cariño que le tienen seguramente todavía bueno pues este es un pequeño templo muy pequeño en la plaza de los hermanamientos y aquí está lo que les comentaba el templo dedicado a Santa María de Ocotlán verdad la patrona de Tlaxcala una basílica que es muy bella como ustedes pueden ver esta es la la entrada si verdaderamente impresiona su su belleza y el interior dicen quienes han interpretado el interior que que así como se ve el oro en todas las en el altar mayor en esa concha maravillosa en los laterales dicen que es propiamente la representación del Ocote que se está quemando y en el centro está la Virgen bueno pues hay que estar ahí verdad para sentir esa fuerza que genera el arte la devoción y pues esta pieza en la parte posterior si esto es bello si esto es bello hay que entrar por la parte posterior a lo que se llama el camarín de la Virgen no es decir el camarín de la Virgen es algo que ya no puede tener la fotografía pero es algo que se tiene que ver porque es propiamente el lugar donde cambian de ropaje a la Virgen cuando sale a la procesión entonces es un lugar sagrado y este que está aquí es propiamente el pocito donde brotó el agua orativa milagrosa ya este es un edificio muy reciente es el instituto de la cultura esto es lo que fue la fachada de un hospital que existió en la época de la colonia y que obviamente pues ya solamente queda eso y luego otro otro caso que a ustedes les puede parecer así como mi amigo me decía así es decir como que exagera pues no no exagero porque este es un acueducto que en un tiempo llevó agua del río del río es aguapa que es un río como lo veremos casi al final pues muy modesto no le quiero decir riachuelo pero es un río muy modesto bueno pues se juntaba el agua y se dirigía aquí para terminar en unas bobinas y se generaba electricidad y con esa electricidad a finales del siglo XIX se iluminó la plaza de Arbas de Tlaxcala o sea que yo todavía conocí todavía porque ahí está ahora la casa de gobierno la casa Tlaxcala ¿verdad? todavía conocí la casa de máquinas ¿verdad? donde estaban las las turbinas se llaman las turbinas este y aún vi fierros todavía que existían por ahí obviamente ya no estaban completas pero la vi entonces este acueducto ¿verdad? llevaba el agua para generar electricidad en la ciudad de Tlaxcala y generar la iluminación eléctrica entonces bueno esta es la casa de gobierno acá adentro es donde están las turbinas que generan electricidad en algún tiempo tenemos un jardín botánico en donde se reúne y se expone lo que es propiamente la flora característica del estado y aquí tenemos nuestra sala de cine de arte la sala Miguel de Lira en este momento están pasando ahí una serie de películas francesas y de vez en vez hay ciclos interesantes entonces ahí van los intelectuales que les gusta el cine de altos vuelos generan críticas así muy muy nuestras y este es el mercado un mercado moderno que sustituyó al mercado antiguo que bueno pues es nada más una muestra este fue el mercado antiguo así así era y cambió la otra imagen este es la nueva el nuevo edificio de la Cámara de Diputados con su plaza que obviamente tiene ahí a Don Benito Juárez este señalando el rumbo de la ley este es el frente como ven ustedes a Don Benito Juárez y tenemos lo que fue la primera casa de gobierno la casa del gobernador la convirtieron en la casa de las artesanías de modo que hay una muestra muy muy amplia de las artesanías entre ellas las máscaras del carnaval cuando Clinton el presidente Clinton fue a Tlaxcala imagínense ustedes el presidente Clinton que que va a Tlaxcala cuando él estuvo por acá este pues bueno nos visitó y hubo una fotografía muy simpática porque le le prestaron una marca bueno le regalaron una máscara y entonces se la puso y se puso frente a Doña Hillary verdad hacerle gracias esta fotografía dio la vuelta al mundo y este es nuestro río este es nuestro río ha habido la intención de embalzarlo para hacerlo navegable es muy costosa la obra a lo que hemos llegado es solamente a proteger las riberas para que no en los periodos de lluvia intensa no se inunde la ciudad uno de los presidentes entonces sembró las orillas de los ríos con estos árboles que cuando florecen pues dan un espectáculo bellísimo y luego nuestro gran puente este es nuestro puente fue este el puente que desde el siglo 19 ha dado servicio a los tlaxcatecas es el puente de hierro el puente de hierro el puente rojo le decimos y bueno pues es un puente modesto pero es un puente climático luego está ya Chicoteca y hay una una fuente que en la escalinata que que da un 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 espectáculo muy bello este es la entrada a la pinacoteca este es el interior de la pinacoteca este es el interior del museo de Miguel Enelira la imprenta donde donde publicó el el primer libro que Octavio Paz premio Nobel publicó se publicó en este y lo publicó Miguel Enelira es es una cosa que nos enorgullece muchísimo quien iba a pensar que un paisano nuestro dedicado a la cultura iba porque además este se lo publicó diríamos como como un hecho de de impulso verdad a don Octavio que empezaba su su carrera literaria y bueno pues ustedes saben muy bien que Tlaxcala es tierra de fiesta bravía hay cerca de 40 ganaderías de toros bravos ha habido muy buenos toreros esta es la plaza ranchero aguilar y como ustedes ven la estampa no tiene este parangón en ninguna otra parte se encuentra una plaza de toros con la sencillez que esta tiene y la torre del campanario verdad este tocando pero además vean ustedes en la parte posterior el aforo de la plaza no llega que será digamos tres mil personas si es muy pequeño ah pero la galería o sea la parte de arriba se llena de aficionados verdad y son los que más este vitorean a los a los toreros verdad porque la galería y este incluso los toreros muy frecuentemente más se dirigen a los que están arriba que a los que pagan su su boleto pero bueno vean ustedes este estampa es una estampa pues hay quienes no están de acuerdo con la fiesta de los foros pero sus razones tienen lo cierto es que esta es una de las tradiciones del estado el próximo día 24 se inaugura la feria de Tlaxcala la gran feria de Tlaxcala la feria del estado entonces pues entre los números del programa muy importantes están las corridas de toros y bueno yo no sé si ya se habrán agotado las localidades pero generalmente se agotan las localidades mucho antes porque pues el aforo es tan tan pequeño que es necesario tomar providencias para no quedarse fuera de la fiesta de los toros muy buenos toreros ha habido toreros que en este momento están iniciando su trabajo en la plaza México esta es una estampa muy bonita y vale el que yo les comente de que se trata a este templo es un templo muy pequeño que se le llama el templo del vecino ¿por qué del vecino? porque en esta calle que empieza desde donde terminan las escaleras hacia acá este hubo un vecino precisamente español que tuvo alguna enfermedad muy seria muy dura que incluso lo inhabilitó dice la leyenda para caminar y entonces se sentía en una situación de desgracia muy fuerte pero este por consejos de sus propias familias pues le dijeron que tenía que ganarse el aprecio de la de la santidad entonces este mandó a traer de España un crucifijo y ese crucifijo este le construyó tenía obviamente recursos le construyó este pequeño templo y este templo es un templo familiar alrededor y ahora ya casi no existe estaba el panteón familiar de modo que por eso le llaman el templo el árbol que ustedes ven era un árbol que yo conocí era un árbol muy alto que pues con el tiempo obviamente fue decayendo de manera que solamente se considera esa parte pero esa leyenda tiene el templo del vecino solamente se abre en la semana santa con el propósito de que se hagan las visitas que se acostumbran en esa época y bueno pues aquí está Tlauicole Tlauicole fue otro guerrero este no fue propiamente Tlaxcateca sino de los vecinos Otomíes que tiene la particularidad esta es la reproducción de una pintura muy famosa de un pintor español y la convirtieron en estatua este es un motivo clásico en la enseñanza de la de la pintura en San Carlos o en la Esmeralda no lo recuerdo bien pero pero es clásico y entonces se hizo esta reproducción en forma de movimiento de estatua y es la que da entrada a la ciudad llegando de Puebla este guerrero dicen que era tan fuerte tan hábil verdad que pues le tenían un temor tremendo sin embargo en una batalla con los huejotzincas que eran vecinos de los Tlaxcatecas lograron apresar los mexicas los tenorcas y pues como como prisioneros tenían que abrirle el corazón y ofrecerlo a los dioses pero le perdonaron la vida dada su suavidad y lo incorporaron al ejército del imperio azteca pero pues él siempre mantuvo su ascendencia de los otomíes y entonces finalmente dijo que él ya no quería seguir peleando con los aztecas sino que quería morir y entonces dije bueno pues vas a morir en lo que se acostumbraba entonces tener una muerte gladiatoria pues dicen que a los siete ocho guerreros que le pusieron enfrente a todos los dejó pues para como dicen noquear suave entonces pues finalmente lo sacrificaron pero para nosotros pues es un aliado que da pues una muestra del vigor del pueblo tlaxcateca y decía esta la entrada de la ciudad pues esta es en buena medida lo que yo les quería comentar aquí es estar en esta figura la lucha que tuvo con los aztecas que le pusieron ahí para que desapareciera de este mundo y luego esto también nos da mucho gusto Federico Silva premio nacional de escultura un escultor ameritarísimo escogió Tlaxcala para irse a vivir ella la persona mayor pero digo si un día quiero tener un lugar para vivir y más bien para estar en mis días últimos me voy a Tlaxcala y entonces Tlaxcala quiere decir la tierra del pan de maíz la tierra de la tortilla y entonces y entonces esta expresión escultórica Federico Silva la dedica al Estado como una manifestación de cariño que nosotros desde luego apreciamos muchísimo es Tlaxcala la histórica la cultural Tlaxcala tierra de tradición de costumbres y tierra de esfuerzo de trabajo y tierra desde luego pues de un deseo de que seamos fraternalmente integrados todos los mexicanos muchas gracias muchas gracias licenciado le agradecemos pues esta amena charla y voy a invitar a que pasen a este escenario la licenciada Magdalena Cárdenas directora de tres museos el doctor Carlos Gómez presidente de la asociación de cronistas municipal y también el cronista de Guadalupe se me está vamos Buenas noches. 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 64 años. Yo era un poco más joven. Tenía 21. Guadalupe dejó de llamarse pueblo de Nuestra Señora de la Nueva Tlaxcana de Guadalupe y Orcasitas. A raíz, después de la consumación de la independencia y la elección del soberano Estado de Nuevo León, a Guadalupe la erigen en Villa. Eso fue el día 5 de marzo de 1825. Entonces, en 1950, se celebra el 125 aniversario de la elección de Guadalupe a la actividad de Villa. Se celebraron festejos durante tres días. El alma de esos festejos, por supuesto, fue el joven historiador Israel Cavazos Garza. Quiero presentar a Maestro Teroba dos gráficas que tomé yo mismo en esa ocasión, colección de 27 fotos que guardo por ahí de esos festejos. En la primera, se ve una representación de los cuatro señorías de Tlaxcana, por jóvenes guadalupe, algunos de marcada descendencia tlaxcateca. En la segunda, se ve la figura de Jicotenca en un trono abanicado por princesas. Y en la última, es una copia de dos páginas del libro del Maestro Israel Cavazos, Guadalupe, Nuevo León, en la historia y en la crónica, en donde se ve el escudo de Tlaxcana, precisamente con elementos tlaxcatecas en dos de sus cuarteles. En uno de ellos está el tiro vinícico de Tlaxcana, dos cerros gemelos o divididos, de las cuales emergen dos manos elaborando una tortilla, lo que nos decía el Maestro Tlaxcana. Con mucho gusto, Maestro, le entrego esto como un recuerdo de su estancia entre nosotros, Guadalupe Valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante, es uno de los gestores de Cate con Historia que buscó con mi amiga Elvira Ramos. Y hizo posible que esto surgiera, el Maestro es un problema de pequeño. Y bueno, Guadalupe también es una población de origen tlaxcateca. Y yo les exhorto con mucho cariño y mucho respeto que nos acompañe el próximo martes, porque se ha pensado, de veras en ustedes, ya conocen ustedes a Elvira Ramos, lo que es y a nosotros, por qué no decirlo, se ha pensado en los sonajes como Don Cesario, que vendrán para Café con Historia, de ciudades muy notables. Y si lo tiene bien este jueves, los esperamos, porque tenemos un coloquio sobre las raíces multiétricas de Nuevo Leones, con la presencia del Maestro Dr. Zidane Serawi, experto en raíces árabes, del Dr. Monseñor Pedro Gómez Danés, experto en negritud, también de Salvatore Isabella, experto en raíces italianas, de Luis Cabazos, experto en temas tlaxcatecas e indígenas, y también nuestro amigo comediante e historiador Juan Jaime Gutiérrez, que va a hablar del origen sepandita. Acompáñenos este jueves a las 7 de la noche y el próximo martes, 7 de la noche, para escuchar al señor cronista de Zacatecas, un hombre que además es presidente a nivel nacional de los cronistas de ciudades mexicanas. Aplausos Esta mañana es una costumbre tlaxcateca, de verdad, como lo que vamos a corresponder, de verdad, pues, a esta profecía tan grande, de verdad, que mucho estimamos, estará en un lugar de referencia en el lugar de ustedes. Y vamos a corresponder, perdón, perdón. Este librito es producto de la amistad con otros grandes cristianos, con José Revuelta, con Pepe Revuelta. Coincidimos con él en la Universidad Nacional Autónoma de México y después en la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, en alguna tarde, yo vivía en la Ciudad de México, porque mis padres fueron emigrados a la Ciudad de México, en una situación muy dura en Tlaxcala, con falta de lluvias y, siendo ellos campesinos, entonces tuvieron que buscar el sustento en otra parte. Y yo hice la Universidad, los estudios en la Universidad, y allá conocí al maestro José Revuelta. Y un día, en la oficina en que coincidimos, me dijo, «Oye, Tteroma, ¿tú eres de Tlaxcala?» Sí, maestro. Dice, «Bueno, pues tienes obligación de hacer la biografía de Chicochenca. Yo soy economista, yo cuento, pues algunas cosas, hago estudios, etc. Y yo no soy estudiante, no tienes obligación». Dice, «No tengo informaciones». «Mira, ve a ver a esta persona que es mi amigo». Y me dio el nombre, de donde es Hiderio, de donde son Chicochenca. Bueno, yo lo conocía porque, si me perdonan con él, pero no había tenido un rato con él. Entonces, me perdoné con él, me trató enormemente, con una gran cordialidad, y me dio libros. Y me llevó de la mano, ¿verdad?, para configurar esta biografía. Tengo una enorme satisfacción, ojalá la comunidad encuentre el documento, de que, de puño y letra, lo corrigió don Pepe R. Huertes. ¿Verdad? Y bueno, pues, en una edición que se hizo en el grado de Trabajadora, la introducción es del maestro de Sidero. ¿Cómo puedes creer que tiene un gran cariño en este trabajo? Y, pues, como decimos los tascatistas, no tenemos más que ofrecerte, pues tiene una fiesta muy sencilla para su trabajo. Lo vamos a poner en el mejor lugar del mundo, que es nuestra biblioteca, donde toda la gente lo podrá consultar. Muchas gracias, muchas gracias, y buenas noches.